Que bonito tema Y este tema pareciera guapo pero no lo es Este es un tema exclusivo que le mandan al Inge Bumper de parte del Inge Congas Que bonito tema, hoy lo estrenamos, hoy lo presentamos Tema exclusivo para el famoso Que bonito tema Yo creo que le vamos a bautizar las arpas de Inge Bumper Esas arpas Sabor Sabre Cumbia, cumbia, cumbia Sabor Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Ese tema pareciera guapo a su torneo La pañita es el libre Sabor Cumbia, cumbia, cumbia Sabre Sabre Que bonito tema para andarse a beber Sabor Cumbia, cumbia, cumbia Bia de la Happiler Esa es el Kumbia, cumbia Sabre Que bonito similar Sabre Sabre Que bonito tema D拜拜 Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Y Marketing Sabre Bia P был Okay Continued Cumbia,ster Dime y en todos los chos sabrosos. El balazo, la saidera o faviola ese indomote en par de lejos congas. ¿Saúl? Tiene representación el seleccita Gustavo y parienta el soride fantante hoy es un lado de la historia del estado de Hidalgo y Pena. ¿Saúl? cuan 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 cua. El más poderoso Producción es viejo El hijo adoptado del famoso Sabrá 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 Sabón Delego con más a Chuchito Valencia De parte de su puñada Hermosa Ana 22 Ahorita vamos a bailar Sabón Con su cumbia Vivía poderosa Este tema para solidar los activos de ver, escúchale, gordillo, sabrazo, sabrazo, cumbia, 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 cumbia. Aquí hay chulo el tema para mi compara el sonido, chavalo, que lo salude mi vieja. Hola, guapo. ¡Viene rico! ¡Sabroso! 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 ¡Ven a por la coca y el chocolate y chepeñas en la Azuela! ¡Sabor! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Viene rico! ¡Viene la rifa! ¡Nueve ni sesión más comentada y motivada y envidia de Tlaxcala! ¡Y Toluca! ¡Y Puebla! ¡Ya llegó la Tlaxcala Grifa! A los años he llegado, niños y se lejos, los estados de guamalda, ese chiquichano lo y en marucha, la guamala es alchero, a chelita, aparte de chula y guapa que más. ¡Ay, muy bien, Jóbal! ¡Viene la roja, chelote, pecanote con esto! ¡Un pan, pan, pan y las pequeñas con cocoreme! ¡Un desconocido, peces, pollos chiquirinos, chicos, con cocoreme! ¡Viene la bandana de arboletas, ese chico elisis! ¡Oye, siempre contigo, bonito! Echale sabor, sabor, sabor Cumbia 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 Son las cepas de la llena ahora con famosos El poderoso Ahora si toquemos chido Todavía no Ahí le vamos haciendo descuento Echale chingona Dígase el cerebro Escato entre la chelita y el chaco chiqui Venga buena y el campeón Esa es la de San José Guamacla Que nos salude muy bien Hola guajos A base Ponenle hueso manía Y todos los huesos Huesos, huesos, huesos Esa noche para el gozo huelvisito poderoso Huesos 17 Huesos 85 Huesos 11 Huesos 9 Huesos 13 Huesos 15 Huesos sabroso ideological Huesos 23 Huesos 24 Huesos 26 Huesos 27 Huesos 28 Este cirомина la panela y la yaqueline, para Susy, ponen los huesos, un pico, un pancadumos, sabor, sabrás, el más poderoso. Este tema para el famoso Juan Carlos, la Habana poderosa, sí, señor, el peñón de los cronos. Llegaron los chocotraviosos, el bracito y colombianos de la 22. La chiquita vale a chico a lucir, ese es el alivio de cristal, chanquito, eso es tu componerazo, cortese de mar y de perote, veracruz, contigo, sabor, pan, 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 pan. Porque somos adictos a perros, a famosos, nunca les fallamos, no hicimos masajados, esos perros 18, yo siro, cariño, venga, yo si yo, chame que cuervo, para perra, mucho, y el guasón y Kelly, para Marta, y el ramón, y el guasón y el aguasón, y el cachorro, y tenga la familia 18, contigo, sabor, con cumbia, ya se va la cumbia para el building, del maldito centro, cubier con Puebla, regalele papasazo, papá, sabor, y ese que bombe, y ese que congas, sacando los éxitos, sabor, 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 sabor. Ese gordo y uno es cumbia Hoy se vinieron todos con sonido famoso Ahorita viene su rola Sabo Es el perragui Sabroso Sabroso Cumbia Ya se va La bella Rusia contigo Este tema para mi bandota No te traje mi banda porque no la terminé Te traje mi bandota Toda la mafia, doctor, el rubio y su gran amor La banda de la bella Rusia que nos acompaña